El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos una vez más, para eso, para hacernos la vida mejor, bienvenidos a paso a paso, que bueno empezar una nueva semana, contentos de podernos encontrar de nuevos y de hacer juntos esa tarea que nos hemos propuesto desde paso a paso, construir familias felices, bonitas, con una cantidad de herramientas que todos los días aprendemos acá, tejiendo hogares, construyendo familias de la mano de ustedes, felices aquí, como todos los días, para aprender de un tema más muy interesante. Hoy hablaremos de familia, y este programa es para esa gran familia que hemos formado desde paso a paso, que ya, ya, esa mamá me decían, ¿cuántos que llevan ustedes? Ya llevan mucho tiempo, ya llevan mucho tiempo, y sí, ya llevan 350 programas, vamos hoy, 349, Mónica. Le busco el date de 349 programas hoy. Ya casi, ¿qué más, Mónica, cómo estás? Buenas tardes para todos, bienvenidos, qué rico volverlos a ver, porque aunque no crean, los vemos con los ojos del corazón, sentimos la compañía todas las tardes ahí detrás de esa pantalla, y, pues, unidos como por el mismo fin, aprender, sobrellevar, informarnos, prepararnos para asumir esta tarea de ser padres, cuidadores, responsables de un futuro por delante, pero un presente al que tenemos que atender desde ya. Así que aquí estamos, tejiendo hogares, como siempre, juntos para hacernos, como dice Leo, la vida mejor. Así es, Mónica. Si yo les digo a ustedes, nuclear, elemental, extensa o consanguínea, ensamblada, de hecho, monoparental, homoparental, agotada, agotada, hiper emotiva. ¿De qué estaremos hablando? Se les pasa por la cabeza que puede hacer de una familia. Todos queremos tener la mejor familia, todos buscamos o quisiéramos tener la familia ideal, pero hay una familia ideal. ¿Cuál es esa familia ideal? Se puede construir. Hay una familia tradicional. Hemos oído hablar de papá, mamá e hijos, papá, abuelos e hijos, pero cuántos crecieron con sus tías, cuántos crecieron solo con su madre y su abuela, cuántos con un padre soltero, una mamá soltera, dos papás, dos mamás. Son familias que nos encontramos todos los días en nuestra sociedad, de las que podemos aprender, con las que podemos colaborar, aportar y sobre todo construir una sociedad. Porque lo que sí es cierto es que la familia es el núcleo más pequeño de la sociedad y desde donde se articula todo. Por eso es importante estar atentos, aprender, aportar y sobre todo a no juzgar, a acompañar, más que a juzgar, a evaluar y hablar por los demás, cuando muchas veces no sabemos ni qué enfrentamos en nuestras propias familias. Y esa es la tarea. Yo me voy. Ay, pues no tengo nada que aportar aquí, Leo, estamos inspirados. En absoluto, ¿cómo? Si tú eres mi pareja común, si tú eres mi pareja, si nosotros somos el pilar de esta familia. No, pero muy bien lo que dice Leo, de eso se trata. Ya hemos hecho otros programas en los que hemos abordado temas complejos para esta sociedad, sobre todo esta paisa, con esa cultura tan arraigada, a veces tan machista, con ese siempre deseo de juzgar. Sí, muy conservador. Sin conocer, exacto. Siempre como a priori emitiendo juicios sin saber qué hay detrás. Y después decimos, no, mientras haya amor todo se vale, pero no nos damos ni siquiera la oportunidad de conocer la historia, a ver si hay amor realmente, como decimos, y si se vale. Hemos hecho programas aquí sobre la diversidad y hemos visto niños, por ejemplo, que nos han contado su historia de cómo no se sentían a gusto con su sexo y ellos mismos sintieron la necesidad de cambiar y también hacen parte de esta sociedad y es nuestro deber acogerlos, respetarlos, incluirlos y aceptarlos, porque eso es la diversidad, convivir, generar empatía y esa capacidad de ponerlos en los zapatos del otro, de un poco ser más tolerantes todos los días y esta introducción tiene que ver directamente con nuestra vida real, que nos abordaron en el Festival Buen Comienzo y han tenido una historia dura y les ha tocado sacar a esos niños adelante contra viento y marea, pero convencidas absolutamente de que lo están haciendo con todo el amor del mundo y que son una familia en medio de todo muy feliz y que las une un propósito común, que son sus hijos. Así que ya se enterarán ustedes de qué estamos hablando, será nuestra vida real. Una historia difícil, pero hermosa, conmovedora e inspiradora además. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, sus inquietudes, porque tendremos también nuestra experta hoy, como en todos nuestros programas. Entonces, prepárense, pónganse cómodos, póngale un poquito de volumen a su televisor y todo el mundo preparado porque empieza paso a paso y llega con nosotros, ¿qué tenemos? Video primero. Sí, porque es que estos temas lo ponen a uno a pensar y a reflexionar un poco y a veces encuentra uno niños ya adultos que crecen con muchos complejos de culpa y se sienten culpables por todo y piden perdón por todo, como si algo hubiese pasado en su infancia. Y este video nos invita un poco a reflexionar como padres y como educadores al respecto de qué les transmitimos a los hijos. Un mensaje muy bonito que hoy hemos decidido compartir con ustedes. Qué bonito, autonomía, autoestima, sé simplemente tú, saber qué queremos, saber quiénes somos, por qué vamos a luchar, cuáles son nuestras alegrías, cuáles son nuestros sueños. De eso nos habla el video, pero también nos va a hablar mucho en nuestra vida real. En palabras un poco más... Usted sabe que yo soy refranerita, ¿no? No, mucho, mucho, más que yo. Por ahí se escucha mucho, vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Vamos a escuchar para que entendamos hoy por qué estamos como tan conectados con este tema, Leo y yo, de una vez a nuestra vida real. Están con nosotros Tatiana Ospina y Joana. Joana, bienvenida. Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ahí, Joana, bienvenida. Joana, ¿cuál es tu apellido? Correa Flores. Joana Correa, está aquí. Joana y Tatiana conforman una familia maravillosa, que viene además en la compañía de Antonia, que está hoy con nosotros. Antonia, de seis meses, pero además en esta familia, de esta familia es en parte María José, Humberto de Jesús, María Paulina y María Fernanda. Tatiana, Joana, bienvenidas a Paso a Paso. Un gusto tenerlas aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Son familias de cuánto? Hace 13 años. 13 años. ¿Y cómo empezó toda esta historia? ¿Por qué ya hay hoy cinco niños en esta familia? ¿Cómo se conocen? ¿Qué pasa? ¿Cómo deciden hacerlo? Pues a ver, tres integrantes son mis sobrinos, porque pues mi hermana es habitante de calle, entonces me hice responsable de tres. Pero antes de que llegaran los sobrinos, llegaron ustedes dos como pareja de esta vida, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa historia? Ella me empezó a gustar y yo empecé a echarle los perros. Yo apenas en el colegio tenía 13 años. Yo era ahí como, ella tenía por ahí unos 25, pues ya estaba más mayor que yo porque yo tenía 13 años, pero siempre estuve como muy pendiente de que ya llegó, si no ha llegado el trabajo. Entonces yo llegaba al colegio y me iba rapidito, como disimule, porque yo le caía muy bien a la bomba de ella, entonces era doña de cielo. Me iba para la casa de ella, le ayudaba a hacer los oficios, esperando que ya llegaran. Las carticas van, vienen y así. O sea, ya en esa, ¿tú tenías más o menos la misma edad o eras mayor? No, ya yo soy más mayor. Ajá. Ok, ¿y ya tenían ambas clarísimas su inclinación sexual? Pues no, yo tenía 13 años. Yo siento que a mí de los 9 años me gustan las niñas. Ajá. ¿Y cómo enfrentaron ese tema en la casa? ¿Tu caso cómo fue? No, fue muy duro para mis papás. Ajá. Pero ya lo último, pues ya fueron, más que todo mi mamá. Ya fue asimilando, entonces ya me aconsejaba, ya ella más bien me decía, cuidado con ella, cuidado con aquella. Entonces ya estaba ya ahí. O sea, lo aceptaron y ya. Lo aceptaron y te acompañaron. No, primero me dieron, sí, mi mamá sí me pegó una cachetada. Sí. Pero entonces ya, con el paso del tiempo, ya se resignó. Entonces ya me aceptaba. ¿Tu mamá me imaginó una persona creyente? Sí, bastante. Esa persona fue, uf, de su iglesia y todo, cada ocho días a la iglesia. O sea, sí me entienden, entonces no sabía ni cómo decirle. Ok. ¿Y en tu caso? A mí me lucharon de la casa. Me han dado un buen internado, que eso era el diablo lo que me estaba poseyendo. Mi mamá me dijo que tenía que hacer como un ritual espiritual, que no, que eso no podía ser así, que cochina, que gas, que eso es imposible. Porque mi papá siempre ha sido más tranquilo. Me dijo, deje la niña, ya está pasando por una etapa de su adolescencia, de pronto son cambios, 13 años no es mucho. Entonces empecé a ir como en de las monjas. ¿Sí? Antonio quiere participar también. Estuve en de las monjas y yo me acuerdo que mi madre, o sea, la mayor, yo le decía, ay madre, lo que pasa es que yo me siento muy mal haciendo eso, si eso es un pecado, que Dios me perdone, pero es lo que a mí me gusta. Ella me decía, no, pecado hacerle daño a las personas, usted no le está haciendo daño a nadie. Y ella me entendía, entonces ella me ayudó mucho. Mira, a pesar de que era católica, ella me ayudó mucho. Y ella era muy partícipe de que los seres humanos tenemos decisiones, ya me decía, su decisión es... ¿Una monja? Sí, bien. Una monja, yo me acuerdo mucho de esa monja. Y ella me ayudó demasiado y eso me dio mucha fuerza para salir adelante pues con mi sexualidad. Aunque yo calladita pues con mi mamá. Pero sí me dio muy duro. ¿Y la mamá cómo logró aceptarlo finalmente? No, todavía llama y es... ¿Todavía es que le da duro? Todavía llama y es, esa mujer ahí. Y ella llama, pero pues Ivana no le hace daño a usted y está bien, es una mujer responsable. ¿Qué más que me quieren los niños? Otra mujer, pues un hombre no va a querer unos niños. Va a querer hacerle daño a la E14 y va a querer hacerle daño a los niños. O me pega, pues no sé, hay otros tipos de cosas que yo... Ella me dice, ah, es más preferible un hombre que no sé qué. Ella no lo ha entendido todavía. Todavía le cuesta. Es que es difícil aceptarlo. Yo decía ahora, más en la sociedad en la que estamos. Pero aquí no estamos para juzgar y abrimos la puerta siempre que sea para aportar. Hoy hablamos de diferentes clases de familia. Aquí hay una familia muy bien constituida que se constituyó entonces ¿cómo? ¿Cómo decidieron juntarse finalmente contra todas las barreras? Yo le dije a ella... ¡Ay, intensita por aquí! Yo le propuse que nos fuéramos a vivir juntas y yo creo que era lo mejor. Tener ese espacio del mismo techo hacía como la posibilidad de poder compartir más y que de pronto las personas respetaran más nuestra decisión. ¿Y así fue? Pues sí, al menos ya no se meten tanto. Ya somos nosotros, cada quien con su aguapenelita en su techo. Vea, otro rey flandeses que me gustan. Bueno, y de ahí a irse a vivir juntas, pues empezaron a llegar los niños. Por razones, digamos, ajenas en principio a su voluntad, ¿no? Tuviste que hacerte cargo de los hijos de tu hermano. Pues yo le hice la propuesta a ella y ya ella ya conocía de María José. Yo le dije, Joana, pues a este, este, este. Pues nunca me dijo que no. ¿María José es tu hermana? María José es mi sobrina, la mayor. ¿Tu hermana es la que está en situación de calle? Sí. Mi hermana está en situación de calle. Estuvimos muy pendientes, pues, de, mira esa pelotica, mira una pelotica. Cógela. Eso. Estuvimos muy pendientes del proceso de ella, pero no, no pudo. ¿No ha podido? No ha podido. Ella siempre me apoyó y quiere mucho a los niños. Entonces, cuando llegó María José, me dijo, bueno, vamos a jalar todo, siempre su opinión de la niña, eso, lo otro. Después llegó Humberto. Tres años después, ay, nena, me llevaron de nuestra familiar que nació una de dos sobrinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Humberto llegó de cuánto? Eh, sin necesitos. ¿Y María José? De dos añitos. Ok. Luego llegó otro, Candy y Camilo, pero esos sí los dimos en adopción. No, Joana me dijo, no, nena, dos o más. Pues, démoslos en adopción. Igual se los quitaban ahí mismo en el hospital cuando nacían. Entonces, yo decidí, llamé a la trabajadora social y le dije, no, pues, háganlo el otro paso, que es darlos en adopción. Y cuando ustedes aparecían como candidatas, ¿nunca les pusieron problema por su condición o sí ha habido resistencia también desde ese lado? Una trabajadora social, una trabajadora social, puso como, ah, como de mujeres, pero eso no es el buen ejemplo para los niños. Y yo le dije, qué pena, doctora, pero ¿quién dice que no es el mejor ejemplo? Porque usted lo dice. Igual forma, son mi familia y en la constitución política dice que ellos tienen derecho a tener una familia. X, Y, allá no dicen cómo, y dicen, primero, derecho a tener familia. Ahí no dicen mujer y hombre, ahí no dicen dos mujeres, tener familia. Y yo soy la familia de ellos, ellos tienen derecho a estar conmigo. De ellos siempre estuve muy luchando ahí, muy luchando, pero la trabajadora social siempre era como metiéndome como cositas que no, que no sé qué. O la situación económica ponían también mucho problema. Pero nosotros le demostramos, de hecho me puso una meta que era ir seis meses cada ocho días todos los jueves. Le cumplimos esa meta. O sea, nunca dije, no, yo soy capaz, yo soy capaz y siempre he llegado allá. Entonces, viendo las ganas que yo quería estar con el niño, me lo entregaron. No, no, es que la tía quiere estar con ellos, pues es la pareja. Siempre le dije, claro, es mi pareja, nunca dije, es una amiguita, es una, no, mi pareja. Porque yo tenía que ser sincera, porque hoy y mañana yo llegaba a hacer la visita y siempre yo iba a estar en la casa. Con Camilo y Andy, muy duro me dio a entregarlos, pues en adopción, pero era lo mejor. Eso era lo mejor en ese momento, ya eran entonces cuatro, yo dije, ay Dios mío, no voy a ser capaz. Y de hecho yo ya había pensado en tener familia, yo dije, yo quiero tener dos hijos. ¿Ya lo habían hablado? Sí. Y Johanna también, de acuerdo, siempre, eso es su familia. Sí, ella siempre dijo, sí, nena, tener los tuyos para que aprendas otra lección en tu vida. Y llegó Paulina, la última. Con Paulina también le íbamos a dar en adopción, pero fue muy bonito el encuentro. O sea, ya tenían tres de tu hermana. Ya teníamos dos, dos en adopción y dos conmigo. Y cuando llegó Paulina, fue muy bonita la historia, fue porque la doctora me dijo, no tía, me esculqué tu vida y por favor, fírmeme, yo la quiero hacer operar. Llevo tres partos consecutivos cada año, que le atiendo a Heidi, por favor. Y yo, no, pues venga, yo le doy mi firma, me encanta pues que la operen, porque antes tenía que ser poniendo una demanda, de que porque hoy mañana ella se organiza mentalmente y podía demandar pues si lo hacíamos como así. Entonces por eso no le había hecho. Pero entonces esa doctora me dijo, no, que me demanden, que hagan lo que tengan que hacer, pero venga, fírmeme acá, yo me hago responsable. Esa doctora toda linda, le firmé y la operaron. Yo recuerdo que Heidi estaba en el tercer piso y Paulina estaba en el neonatos, en el cuarto, eso fue en el hospital general. Ahí a mí me picaban los pies y yo, ¿será que la conozco? ¿Será que no? Dios mío, ¿qué hago? Ay, yo fui. ¿Y Joana? ¿Joana qué le decía? No, los nervios no me dejaron. No me dejaban opinar. No, yo estaba nonadada, yo no, vaya usted, vaya usted. Yo siempre, no, yo fui, de curiosidad fui. Cuando yo vi a esa bebé en esa cuadra, cuadra nueve. Ay, yo, ay, tan linda, yo la Paulina, es que sonriendo. O sea, una vida tan dura allá adentro, mi hermana consumió todo el embarazo. Y ella le sonría la vida y yo, ay, no, es que me han corrompido. ¿Te enamoró de una vez? La verdad, sí. Yo ahí mismo tuve esa química y yo, está linda. Pues ella le sonría la vida y en este momento tanta gente con tantos problemas y son amargados o con mucha plata y amargados. Y entonces la doctora, ay, no tiene nombre, ¿y qué nombre le vamos a poner? Y yo, ay, ponga la María Paulina. Entonces ahí mismo llegaron, le pusieron el nombre. Mamá no tiene pañales, yo le quito a otro bebé, le pongo a ella y eso. Ay, no, yo ahorita le traigo. Entonces ella le dije, ay, gorda, el bebé es muy linda, se llama Paulina. Es que ella le puso nombre. Y yo, ay, sí. Entonces me la llevé. Hicimos el proceso, me la entregaron en casa a María y a mí. Porque era el proceso ahí de bienestar familiar. Y me la llevé y ya tiene cinco años. O sea, vamos en María José. María Paulina. María Paulina, que ya tiene cinco. Y Humberto, o sea, ya llevamos tres ahí. Ok, nos faltan. María Fernanda y Antonia. Con Fernanda y Antonia, sí, fue la decisión de nosotras dos. Pues ya teníamos tres. Y entonces, ¿cómo hablamos? ¿Cómo vimos el paso? Los propios de ella. Ajá, faltaban. Ya eso estaba confesado. Sí, sí. Había que tener los propios. Los suyos de ella, sí, claro. Ajá. Y pues sí, se dieron las cosas. Y entonces llegó Fernanda. Y una cosita de negrita toda linda. Y ya llegó ella y es todo. O sea, pues los niños todos en sí llenan. ¿Sí me entiendes? Pero entonces yo creo que ella será porque es la última y es todo. O sea, centro de atención. Ok. Ya que entendimos un poco cómo se configuró esta familia y esta forma de familia, la hemos nombrado. Ahorita vamos a entender un poco más allá de eso que conlleva ya con la experta. Ahora sí cuéntenos como familia cómo ha sido la historia. Que entiendo no ha sido un proceso fácil por obvias condiciones. Pero el amor con el que ustedes están levantando estas niñas ha sobrepuesto todos los obstáculos y ha cambiado percepciones a donde han llegado. Sí. ¿Qué te cuento? No ha sido fácil. Ha sido muy duro porque no falta el que nos critica. No falta el que nos quiera hacer rendir mal. La que me dice y nos dijo la misma cara, es que eso no es buen ejemplo para los niños. Entonces yo le decía, bueno, entonces ¿qué es buen ejemplo? Dígame usted qué es buen ejemplo. El ejemplo es estar con un hombre. Yo sí, pero entonces dígame que un hombre me esté tratando mal, maltratando, pegándome. Ese sería el buen ejemplo. Es que Johanna a mí no me trata mal. Johanna y yo hacemos el 100% de ser responsables por nuestro hogar. Porque yo no puedo decirle, Johanna no aporta, Johanna trabaja, Johanna me ayuda, Johanna quiere los niños, es pendiente. Entonces el buen ejemplo, según para la sociedad, sería un hombre y una mujer. Pero entonces miramos a otro paso, el hombre me está pegando, sería un buen ejemplo también para los niños. Entonces son cosas que a veces no entienden. Cuando los niños han entrado a estudiar, ¿qué ha pasado con los educadores y el tema del ingreso y la accesibilidad? ¿Ha habido ahí también profesiones? Yo tuve un problema con una profe, fue porque en el Facebook yo monté, pues nosotras cumplimos años y ella me llevó mariachis y yo monté las fotos y el ramo de rosas y feliz, te amo, gracias por el detalle. Y como que alguien de los compañeritos de María José se metió en mi Facebook y notaron y le dijeron. María José que ya tiene 14. Y le dijeron, ay, es que la mamá de María José que es lesbiana. Entonces empezaron a hacerle uli. María José se sintió como a chico palada y buscó como que a alguien o a la profesora le preguntó que qué le ha pasado. Entonces la profe me llamó y me dijo, ay, mira, yo necesito hablar contigo. Yo sí. ¿Y qué pasa ya con María José? Porque ella es muy buena estudiante. Me dijo, no. Es que a ella me le están haciendo uli, Tatiana, porque usted montó eso y eso en su Facebook. Yo creo que debería de mejor evitar esas cosas porque eso es algo muy personal suyo. La niña no tiene por qué molestarlan por eso. Yo no quiero pena, profe. El Facebook es personal, como dice usted. De una u otra forma es la realidad de María José. María José se levanta con Joana y conmigo. María José desayuna con nosotras. María José come. María José soluciona problemas con nosotros. O sea, es imposible tapar el dedo con un sol. Y María José tiene clara la situación. Entiende. Ustedes le han hablado claro. Sabe que ustedes hacen las veces de su familia y que son además su familia. Sí, María José lo sabe. Una niña de 14 años ya lo sabe. Ay, es que no es ahorita. Joana siempre ha estado ahí. Yo siempre he estado ahí. No somos como tan explícitas pues en el momento de darnos nuestro afecto. Porque yo le digo, mi amor, gorda, te amo, te adoro, cositas así. Pero ya como si entramos como a otra parte, somos muy respetuosos. Eso sí, Joana respeta mucho y yo respeto mucho en ese sentido. Pero en el momento de darnos afecto, hola, mi amor, cómo estás, el detalle. Tratamos de darle una bonita imagen a esta relación y más delante de ellos. Para que ellos no se lleven como esa mala imagen de que, ay, dos mujeres, se tratan mal. No. Es que independientemente de todo, debería ser con mucho amor todo. Respeto. Respeto más que todo. Si no hay respeto, no hay nada. Pero si usted enseña a sus hijos, sea la pareja que sea, que hay respeto, que hay amor, que hay comprensión, hay todo. Ya los problemas que lleguen de la calle, ya sean, ¿sí me entiende?, como solucionando. Es como una antesala que uno le pone a las cosas. De la casa para adentro, solucionamos. Y de la casa para afuera, pues hay un escudo, ¿sí me entiende?, que las palabras de afuera no afecten, no hagan sentir mal a los niños ni nada. Un escudo formado por eso, por la comprensión, el respeto y el amor. Cuando Tatiana me abordó allá en el festival, ella tenía, digamos, como un objetivo claro al venir aquí y contar su historia, que era cuál. ¿Se acuerda cuando usted me buscó y me dijo, no, es que yo quiero porque...? Sí, yo quería conocer, que la gente conociera, que es diferente de familia, así que hay que respetarla. O sea, el hecho de que nosotros seamos dos mujeres no quiere decir que esto le estemos haciendo daño a nadie. En esta semana me monté en un taxi, me dio mucha rabia, porque Joana se despidió, me dijo, chao, mi amor, me dio el besito. Y el señor le dijo, es que, ay, gas, yo gas, gas que los papás están violando a sus hijas, gas lo que está pasando ahorita, ¿no te parece? Sí, es que no, es que eso no es de Dios y yo no es de Dios, es que al menos nosotras tenemos amor, es que nosotras al menos nos estamos respetándonos, pero dígame ahorita lo que está pasando con esta sociedad, todos los problemas que están pasando, y si nos quedamos acá, nos quedamos todo el día. Pero el tema es que me dio rabia, o sea, el señor quisque gas, pues... Pues es que más allá de la vida real que tenemos hoy, cuando ella me abordó, yo sí me quedé pensando, y yo dije, bueno, es una historia que, digamos, sobrepasa todas las expectativas de uno como programa público de televisión. Tenerlas allá, pues posiblemente genere mucha polémica, pero como aquí siempre le hemos abierto las puertas a todo el mundo, sin juzgar, con el único objetivo de aprender y de sobrellevar, yo sí me quedé pensando en que esta sociedad, como dice Tatiana, están pasando tantas cosas y, digamos, ha evolucionado o involucionado de cierta manera, que hoy quizás sean más las madres solteras o familias diversas, como hemos llamado este programa, y a veces damos por hecho, cuando hablamos de familia, que necesariamente un niño se levanta en un hogar donde hay un padre, una madre y unos hijos, y en esta sociedad eso no es así. Entonces, ¿qué mensaje estamos enviando sobre el tema de la familia? ¿Qué es lo que nos tiene hoy aquí? Pues que hemos ambientado con esta historia, que ellas muy amablemente han querido compartir y de antemano les agradecemos mucho, una historia muy bonita, porque pues sabemos del amor que hay detrás y estos niños, que no les falta absolutamente nada de solo imaginar en la situación que podrían estar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó? Venga va acá conmigo. ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué le llamaba? Entonces, pues yo no sé, eso sí lo pone a uno mucho a pensar, ¿dónde estarían esos niños? ¿Qué habría pasado con ellos? Hoy no les falta nada. Y en ese nada, la lista la encabeza al amor, y yo creo que con eso es más que suficiente. Entonces, por eso hoy hemos querido tocar ese tema de diferentes formas de familia, y de nuevo mil gracias por compartir esta historia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que sigan luchando por lo que ustedes creen es ideal de familia, por lo que están convencidas, por estos niños que hoy tienen a cargo y que además ya son de ustedes como familia. Así que, nada, solo gracias. Gracias, felicitaciones además por su testimonio, porque más allá de su condición, han hecho del amor, de la comprensión, del respeto, ese escudo para formar una familia. Cinco niños, tres de ellos que podrían estar hoy a la deriva, tienen un hogar, tienen un techo, tienen una formación y ellas saben qué quieren, saben qué son como familia, saben qué están buscando y lo están logrando. A pesar de todas las dificultades que puedan tener como familia, como las tenemos todos en nuestras familias, a pesar de todos los impedimentos que se puedan encontrar en el camino, saben para dónde van, saben quiénes son. Y ahí está el valor de su familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que vuelvan, que vuelvan. Sí. Bueno, es más agradecita esta mujer. Y nos vamos, bueno, entonces, a la pausa con la frase hoy en Paso a Paso. Recuerden que la línea está abierta y ya regresamos. Vamos con la frase que dice así. El vínculo que te une a una verdadera familia no es de sangre, sino de respeto y alegría por la vida de otro. Richard Bach. Ya volvemos a Paso a Paso. ¡Suscríbete! Jueguele, jueguele, pum, 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 pum Jueguele Pum, 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 pum Y a tierra Lali y Juan Pablo están ahí En nuestro mamarazzi de paso a paso De esa sonrisa, de esos juegos Es que queremos que se llenen todas nuestras familias Seguimos hoy hablando de familias ¿Cuántas familias hay? ¿Qué diversidad de familias nos encontramos? Vamos con nuestra experta en Paso a Paso Está con nosotros Catalina Díaz Jaramillo Ya psicóloga Catalina Bienvenida a Paso a Paso Hola Catalina, bienvenida Gracias por acompañarnos Qué rico estar hoy aquí hablando De lo que nos une aquí todos los días, la familia Ya decía yo que tuvimos una ambientación Una vida real Digamos, más allá de lo que hubiéramos esperado Para un tema como este Espero que nos ilustra muy bien Lo que puede estar pasando en nuestra sociedad Vale la pena recordar Por si alguien no lo escuchó No pretendemos ni juzgar Ni sentar posición Como aquí siempre Paso a Paso Lo que prima es el respeto Abrimos las puertas a todos aquellos que las toquen Y quieran hacerlo más bien Para que entre todos nos aportemos Y caminemos juntos este camino Paso a Paso Estas cosas hacen parte de esta sociedad Tenemos que hacerles frente Resolverlas, entenderlas Y bueno, que nos una al bien común Que es la felicidad de los chiquitines Entonces, pues para resolver este tema De las diferentes clases de familia Empecemos por ahí Definamos qué es familia Mira Moni Me parece definitivamente Tú arrancaste con las definiciones Con los términos Con todo lo que escuchamos ¿Cierto? Podríamos sentarnos aquí Hablar mucho rato De cuál es la definición de cada una Pero me pareció muy lindo Cuando me decías que nos encontramos ahorita en el pasillo Me decías Cata, ¿cuál es la familia ideal? ¿Cierto? Definitivamente Si los seres humanos nos diéramos cuenta De que es importante Fijarnos y trabajar en nosotros mismos Si papá trabaja en sí Si mamá trabaja en sí O si esas mujeres Que decidieron unirse Ni juntarse para hacer familia Trabajan en lo que son ellas mismas En sanar En perdonarse En disfrutar En ese amor como base Tendríamos la familia ideal Entonces yo siento que estamos llenos socialmente De conceptos Pero que no nos vamos al fondo A trabajar definitivamente Desde el amor Si la base es el amor El respeto Definitivamente la familia Es ese vínculo Donde podemos desarrollar grandes cosas Pero entonces Entonces como para partir de una misma base Familia es todas aquellas personas Con quienes convivimos Compartimos un espacio Pero eso pasa también con muchos amigos Y entonces ¿Cuál es como el vínculo? El vínculo que realmente nos Perfecto Nos hace familia No podemos desconocer que desde Socialmente Nosotros vemos eso Papá, mamá e hijo O hijos ¿Cierto? Esa es nuestra familia núcleo Aparte de eso nuestra familia Desde lo sagrado Desde la sagrada familia Desde lo religioso Pero socialmente Ha cambiado Entonces familia es ese espacio Familia son esas personas Que nos albergan Familia son esas personas Que nos cuidan Que nos dan amor Porque también hay abuelas encargadas Porque también hay tíos Que han hecho las veces Como vimos en esta pareja Porque también Hay papás Que se han quedado viudos Y están ahí Haciéndole avante A esas nuevas familias Y sobre todo Ahora Hay esas mujeres Que solas Han decidido Listo Ya no pudimos encontrar Nuestro príncipe azul Entonces Nos vamos a ir A ser mamás A elegir ser mamás Pienso que hay que trabajar En sí mismo Antes de dar el paso ¿Cierto? Hay que caminar Muchas cosas Sanar muchas cosas Experimentar con sí mismo ¿Qué tanto soy capaz Solo de abordar esto? Pero definitivamente Familia es eso Quien me cuida Quien me alberga Quien me da las bases sólidas Que voy a construir El resto de mi vida De todas maneras Dentro de esas familias Digamos Ya hay unas denominaciones Yo pensaría yo Desde mi ignorancia Uno podría Enumerar pues Los tipos de familia Que quiera Pero digamos Que lo tradicional Que hemos Con lo que hemos crecido Papá, mamá, hijos Es lo que se llama La familia nuclear La familia nuclear Que decías A partir de ahí Podemos Yo mencionaba Una familia extendida Esa es la que ya Cubre los abuelos Los tíos Estamos de acuerdo Y hay esas familias Monoparentales Que en este momento Están surgiendo tanto Que son esos papás En soledad Esas mamás En soledad O muchas veces Esos tíos O tías Que se hacen cargo De esos hijos Que en algún momento Fallecieron O que faltó Por algún motivo Y que ahí en el vínculo Dicen Yo me tomo la vocería Yo lo cuido Monoparental O sea una sola figura Paterna o materna Que es muy diferente A la homoparental Estamos de acuerdo Entonces mira Que podríamos quedarnos En definiciones muchísimas Pero yo siento Que de eso Se ha hablado mucho Y que debemos ir Definitivamente A volver a recoger La familia Como la herramienta Fundamental Para que el ser humano Pueda lograr Muchas cosas Porque si como familia Nos unimos Los seres humanos Podríamos hacer Un cambio De verdad social Pero Catalia Entonces uno pensaría Que más que títulos Que configuraciones Papá y mamá Lo importante Para el bienestar De los niños Son los roles Que se asuman Dentro de esa familia Exactamente Para mí ¿Cuáles serían Esos roles Entonces Si podemos denominarnos En esta familia Que acabamos de ver acá ¿Cierto? Me parece importantísimo Como ellas lo decían Listo Que hay dos mamás Para los niños Es muy claro Que hay dos figuras maternas De cuidado De protección De amor De vínculo Malsano En mi opinión Psicológicamente Sería Si en algún momento Tú dices Yo soy la mamá Y este es tu papá No Porque es que ahí No hay una figura hombre No hay una figura paterna Hay dos mamás Dos mujeres Vinculadas Protegiendo Y cuidando Lo que son Esos niños Pero yo pienso Que en el rol Si yo tengo el rol Claro Si yo amo ese rol Si yo disfruto De ese rol Ese hijo Y esa hija O esos hijos Que yo albergue Y que cuido Va a ser una realidad Rica De construcción De esos seres Frente a esa realidad Ellas hablaban mucho Que digamos Como la piedra En el zapato Frente a la sociedad Ha sido como El ejemplo Es el que educa Que es lo que hemos dicho Aquí siempre Y ellas En su defensa Dicen No Pero es que Ejemplo De amor De cuidado De tratarnos bien La una con la otra Les ha sobrado Y es una de las Grandes críticas Cuando se ha debatido Este tema Incluso pues En los grandes Estrados judiciales El tema del ejemplo Que le van a enseñar A un niño Que va a aprender Un niño Es necesariamente Eso lo que tiene Que aprender Que hay una familia Nuclear Como única base De la sociedad Y que las demás Son como derivadas De múltiples causales De esta sociedad Que nos tocó Mira Es un tema Muy controversial Definitivamente Como tú lo decías Cierto Pero yo siento Que el ejemplo Definitivamente Si es el que educa Pero si yo estoy Trabajando en mí Mi ejemplo Va a ser bueno Mi ejemplo Va a ser desde el amor Mi ejemplo Va a ser desde el respeto Mi ejemplo Va a ser desde el cuidado Claro Como lo defendían ellas Pues yo ser hombre Puedo ser mujer No hay ninguna diferencia Pero yo me estoy Haciendo cargo De que es lo que estoy Mostrando a esos seres Yo sé que hay un tema Ahí Y es la sexualidad Cierto Que definitivamente Entonces Que es lo que van a ver Que es lo que van a observar Que se están besando Dos mujeres Que se están besando Dos hombres Tanto Todos los que tenemos hijos Tenemos que cuidarnos Para la parte íntima Yo pienso que es uno De los requisitos Fundamentales Cuando somos pareja Que listo Trabajemos en nuestro vínculo Pero no puede ser Un vínculo abierto Todo donde entonces El niño La niña Nos vio en nuestro momento Íntimo Igual nos tenemos que cuidar Igual nos tenemos que proteger Igual tenemos que buscar Otros nuevos espacios Entonces yo siento Que ahí nos estaríamos Metiendo en un punto Que es íntimo y privado Y que ahí Cada quien maneja Su intimidad Y su sexualidad Como desea manejarlo Entonces Si yo trabajo en mí Mi ejemplo va a ser Bueno Todos nos equivocamos En las familias Todos tenemos que Dar segundas oportunidades Todos tenemos que Trabajar en el perdón Todos tenemos que Trabajar en el renacer Cada uno Porque nos equivocamos Si eso es lo que Nos le mostramos A nuestros hijos Perfecto De ahí vamos a Hacer seres humanos Que van a elegir Bien sus familias Sus parejas Y vamos a hacer De esta sociedad Algo distinto Muy bien Catalina Vamos a ir a la línea Porque está En el 268-6033 Alba Mamá de Eva María Y Frank Alba bienvenida Paso a paso ¿Cómo estás? Buenas tardes Muchas gracias Los felicito Por el programa Muchísimas gracias Qué bueno escucharte Adelante Bueno Mi aporte Para el programa Es Me gusta mucho Que hagan Todo este Que hagan Todo este tipo De programas Porque Ahora Está la sociedad Muy abierta Pero a la vez Hay mucho tabú Entonces Yo siendo Criado en una familia Muy paisa Muy católica Pienso que Para nuestros niños Lo mejor Que debemos tener Es un hogar De buen ejemplo De mucho amor Un hogar tranquilo Un hogar estable Estuve de mamá De Fran y Eva María Durante 15 años Porque fui viuda Muy joven Ya pues Tengo una nueva pareja Pues es hombre Pues Pero igual Me parece Supremamente especial Que las personas Que se amen Conformen un hogar Y le den un buen ejemplo A sus hijos Porque ahorita Porque ahorita Estamos viendo La cantidad De violaciones Y de maltrato A los niños Que me parece Súper triste Además Soy cuidadora De Matías De Miguel Ángel Y de José David Tengo tres hermosos Niños A mi cuidado Entonces También me parece Una tarea Pues muy linda Y muy especial De que así No seamos Los papás De estos chiquitos Somos cuidadores Y tenemos que darles Mucho amor Qué bonita opinión Ana Muchas gracias Por tus palabras Y es que Es una realidad Definitivamente Todo lo que ha pasado Con esta sociedad Lo que estamos viviendo Cada vez más casos En los que están involucrados Los niños Los menores de edad Y uno se pregunta Entonces Si hay argumentos Que justifiquen Realmente Esa manera De Que tenemos Nosotros Habitualmente Para juzgar Sin conocer Antes Es la historia Concentrándonos Pues en los tipos De familia ¿Existen argumentos Válidos Pensando en los niños En el impacto Que una familia Tiene para los niños ¿Existe algún Argumento válido Para juzgar? Para mi punto De vista No Definitivamente Podemos juzgar Cualquier adulto Que esté Abusando Física Moral Sentimental Espiritual De un ser humano Indefenso Que es un niño ¿Cierto? Pero no podemos Entrar Que porque su elección Sexual Sea con hombre O con mujer O por la vinculación Que quiso hacer Dentro de su familia Entrar a juzgar Y entrar a dañar A esa persona Porque dañar A esa persona Y criticarla También es dañar A ese niño Porque como ella decía Esa es la realidad De María José María José Se levanta Se acuesta Vive Resuelve sus cosas Con nosotras ¿Cómo le cambio Esa realidad? No Esa es la realidad De ella Entonces yo tengo Que entrar a trabajar Frente a esa realidad Ser amoroso Con esos seres Mira Que tan bonito Este testimonio Ellas no pensaron En nada Simplemente Alberguemolos Cuidemolos Protejamolos Si todos los seres humanos Tuviéramos esa consigna Muchos niños No estarían En este momento En condición de calle En situaciones Tan difíciles Y yo pienso Que aquí Todos Estamos buscando Que los niños Sean felices Claro Es nuestro fin último Es nuestro fin ¿Cuál es Hablando de fines últimos El último fin De El impacto Que pueda tener Una familia En el desarrollo De un niño Sin importar Que clase De familia sea ¿Cuál es Ese gran objetivo? Para mí Vital La familia Es Si yo voy a hacer Un edificio Si yo voy a hacer Una construcción Yo que necesito Primero que todo Esas bases sólidas Si no El edificio Se desploma Se cae Se daña Entonces Yo que necesito Que esos primeros Cinco Siete años De vida Sean únicos Que ese ser Se sienta amado Se sienta protegido Se sienta vinculado Vea que dentro De ese yoga Hay perdón Hay respeto Que todos estamos Trabajando Por ser mejores Y si nosotros De verdad Buscamos eso Y luchamos por eso Vamos a hacer De esta sociedad La mejor Pero muchas veces Por el que dirán Se nos olvida Entonces Trabajamos Es hacia la afuera Cierto Pero no trabajamos Hacia el interior De nuestras familias Entonces lo importante Es dejar el afuera Allá Afuera Y empezar a trabajar Más al interior Cada uno Si nos apersonamos De trabajar En nuestra parte Emocional Espiritual En nuestro compromiso Como ser humano Eso es lo que Le vamos a mostrar A nuestros hijos Eso me parece Muy valioso Además porque Como lo decía Tatiana En su testimonio No podemos tapar El sol con un dedo Esa es la realidad De su familia De sus niñas Pero es también La realidad nuestra Nosotros tal vez Cuando estábamos pequeños No teníamos esa oportunidad O no veíamos Lo que veíamos ahora Ahora nuestros hijos De cuatro, cinco, seis años Nos llegan con preguntas Sobre las familias De sus compañeros La familia de los vecinos Y hay que estar preparados Para eso No podemos esconderlo En la casa No podemos negarlo Lo que está pasando A nuestro alrededor Hay que prepararnos Algo tan básico Como este fin de semana Mi hijo mayor Algo mencionó Y dijo No, es que voy a dormir En la cama de los papás Y yo inmediatamente Volté y le dije A mi mamá Que ella no se imaginaba Cómo me sonaba A mí de raro Que mis hijos Dijeran los papás Yo nunca tuve los papás Siempre tuve O el papá O la mamá Pero nunca crecí Con ellos juntos A mí me impacta mucho Que mis hijos Hablen de los papás Los papás están trabajando Los papás están en el cuarto Los papás están en tal lado No, para mí Para mí Eso es muy extraño Porque yo crecí O con el papá O la casa de la mamá O la cama de la mamá O la cama del papá Que es otra forma de familia Yo soy hija de padres divorciados Y bueno, aquí estoy Tratando de hacer familia Muy bien Vamos a ir a una pausa Con grandecitas pequeñitas A ver qué nos dejaron Estos pequeñines hoy Con sus ocurrencias Esta no la da Joan ¿Qué dijo mamá? Yo quiero que me compres Un león de verdad ¿Un león? ¿Y tú? ¿Para qué quieres eso? Ah, para jugar con él Pero si eso es salvaje No importa Lo domamos como a un gato mamá Lo domamos Y así hay que domar las familias Aunque parezcan muy salvajes Muy difíciles Muy complicadas Hay que domarlas Y volverlas como un gato tierno Ya volvemos a paso a paso Joan Amalia con su hermoso muñeco Andrés ya llevando el revuelto Para el mercado de la casa Y Matías en su moto Están en nuestro mamar Así recuerden Paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Para enviar sus videos Y fotografías Seguimos hablando De la familia En este tema de la familia Bueno y en general En el de la vida Uno quisiera siempre Encontrar el equilibrio ¿Cierto? Y tratar de establecer Ese balance ideal Para todo Ni mucho Ni poco Todo en exceso Es malo Dicen por ahí Y cuando falta un padre Muchas madres solteras Tienen nuestra sociedad O cuando falta la madre Cuando el uno enviuda La otra O cuando hay dos madres O cuando hay dos padres ¿Cómo se logra Ese equilibrio Que a veces dice uno Falta O realmente no falta O cómo es que vemos la cosa? Definitivamente Tener esos dos seres ahí Para mí es fundamental ¿Cierto? Esas dos figuras Esa figura de pareja Llámese pareja Hombre, mujer Mujer con mujer ¿Cierto? Como esté conformada Pero tener O sea, equipo Sí Para mí es fundamental Porque como ser Yo necesito ver diferencia Necesito ver diversidad Necesito ver diferentes opiniones Necesito ver Que cada uno Con su forma de ser Está ahí brindándome El mejor apoyo Pero el equipo ¿Se puede establecer La madre con la abuela? La madre con la tía? Es un equipo No importa con quién Es un equipo Para mí es fundamental Vital Papá y mamá Ideal ¿Cierto? Porque es que ese hombre Tiene un toque diferencial Esa mujer tiene un toque diferencial Y cada uno le brinda A ese hijo O a esa hija Momentos únicos Entonces Sería lo ideal Pero socialmente No podemos quedarnos En el ideal Socialmente necesitamos Trabajar En que Así no haya un ideal Vamos a ser felices Y vamos a lograr Fortalecernos Entonces Ahí Yo siento Que si cada uno Trabaja En lo mejor De sí mismo A esos hijos Les damos Lo mejor Que podemos darles Y crecen Siendo Grandes Personas No trabajando Para el afuera Sino Siendo seres humanos Valiosos Con un tanquecito Emocional lleno Bien importante Leo estaba diciendo En el corte Que si es que este programa Era de media hora Y nadie nos avisó Porque se nos acabó El tiempo muy rápido Pero me queda algo Complejo por tratar Y es el tema Del bullying Del que hablaba Tatiana Le estaban haciendo A su hija Porque en el colegio Los niños se enteraron Que tenía dos mamás Por decirlo De alguna manera Y pues digamos Que uno como adulto Aunque a veces Nos cuesta mucho Pues pudiéramos Mentalmente Y evolutivamente Racionar Así a veces No queramos hacerlo Pero y los niños ¿Cómo manejamos eso? Porque finalmente La niña emocionalmente Sigue siendo una niña Y está siendo afectada Sí Yo siento que Johanna Utilizó Una expresión Fundamental Dijo Un escudo protector Eso Es lo que necesitamos Antibujas Si nosotros Criamos a nuestros hijos Con un escudo protector Que lo que nos dice De la afuera No es la verdad Que lo que la afuera Nos refuerza Que quienes están afuera Nos están En algún momento Diciendo No le puedo creer todo Que necesito Buscar más En el interior Que necesito Ir donde papá Mamá O donde es abuela O donde esos cuidadores Y decirle Mira me acaban De decir orejón Mira me acaban De decir narizón Mira me acaban De decir que yo soy bobo Y yo hablo frente a eso Y yo saco un momento Del espacio con mi hijo Y le digo Y tú te sientes así Y qué sientes tú Cuando te dicen eso El bullying se acaba Porque yo le dejo De dar poder A quien está afuera Pero ahí es donde estamos Como estamos en una sociedad De la afuera De lo que muestro De lo que somos los mejores De que así me esté muriendo Yo estoy feliz y radiante Entonces ahí le enseñamos A nuestros hijos Que es el ejemplo De que le damos más poder A la afuera Que verdaderamente A quienes somos En nuestro interior Esperar primero Nuestra propia aprobación La aprobación de los nuestros A esperar a la aprobación De los demás Frente a este mensaje Pues a este tema Finalmente de las diferentes Formas de familia Que quede claro entonces El trabajar Hacia adentro Primero que todo Eso es el gran mensaje Es el gran mensaje Yo digo que si nos hacemos Cargos de nosotros mismos De seguir creciendo De seguir trabajando Nuestra parte espiritual Nuestro trabajo personal Psicológico De sanar Nuestras taras De la niñez Nuestras dificultades Lo que le vamos a brindar A nuestros hijos Es lo mejor Perfecto Creo que queda clarísimo Y decirle la verdad A ellos siempre también Que es otra forma De blindarlos Y enseñarles también Muy cortico Pues Simón Se ha asustado Se ha asustado Se fue rapidito Se fue rapidito Mañana A propósito Del certamen Que hay en la ciudad De Red de Paz Que se organiza En conjunto Con el despacho De la primera dama Tendremos durante esta semana Varios invitados De esos especiales Que acá pararemos Para nosotros Conferencistas A los que trataremos De sacarle toda la leche Como nos gusta En paso a paso Y empezaremos mañana Para hablar del tema De la conectividad Eso que tantas dudas Nos genera los padres El uso de las pantallas Cómo conectarse Siempre es bueno Escuchar otras opiniones Otras versiones De expertos Que se dedican a esto A trabajar sobre ese tema Concretamente Aquí estaremos Literalmente conectados A las 2 de la tarde Eso es lo que queremos Familias conectadas Pero bien conectadas Nos vemos mañana Muchas gracias por acompañarnos Catalina Muchas gracias de nuevo Muchas gracias Hasta la próxima Que volvamos Claro que sí A tratar otro de esos temas Interesantes Mañana nos vemos Chao, chao Muchas gracias Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina